A las 3 y 4 de la tarde, estamos con Invitada en el Piso, y la vamos a presentar porque estamos muy contentos que haya venido a visitarnos. Mariela Blanco, periodista escritora del libro Leyendas de Ladrillos y Adoquines. ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo estás? Muy bien, mío es el placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Te invitamos porque varias veces, en lo que va de enero, dijimos con Maga en este espacio, qué lindo sería ser turista en Buenos Aires en enero. Estar recorriendo la ciudad y tal vez redescubrir muchas cosas de la ciudad que en el trajín del día a día se nos pasan por alto. Y bueno, tu libro tiene un poco que ver con esto, pero también el misterio es parte de este Leyendas de Ladrillos y Adoquines. Contanos si querés un poco acerca del libro y después nos metemos en casos puntuales. Hay un poco de todo, la verdad que, a ver, yo soy bastante de colectar, de coleccionar. Y me habían empezado a llegar tantas historias, tantos secretos que no sabemos de lugares que le pasamos por delante todo el tiempo. Y ahí empezó una forma de colección de historias, ¿no? Y empecé también a reflexionar con este libro sobre cuánto nos parecemos, ¿no? Cuál es ese hilo invisible que nos une a nuestros propios ladrillos. Por ejemplo, para arrancar, ¿no? Dicen que somos charlatanes y cuánto nos gustan los cafés. Sí. Ahí empezamos a estudiar un poco la diferencia entre el café y el bar, porque el bar es barra. Es apoyar el codo, me pido algo y me voy. Y el café es lo que tiene que ver con nosotros. No hay ciudad en el mundo que tenga la cantidad de cafeterías como tiene Buenos Aires, donde vas a encontrar a lo mejor hasta dos, tres, cuatro, seis en una manzana, depende del barrio. Y tiene que ver con este gusto nuestro por hablar de huelles perdidos, por charlar, por tratar de zanjar la grieta lo más que podamos y por tratar de discutir sobre cosas que, bueno, es un poco la idiosincrasia nuestra. Hay muchas huellas en la ciudad también, que está bueno empezar a tratar de descubrir, de ver, de estar atentos. La verdad que es un viaje en el tiempo ir caminando por Buenos Aires. No solamente, ahora si querés podemos ir a lo que hay visita guiada para hacer y podemos hablar de un palacio en particular. Pero la verdad que es una invitación a cada paso. Hay bares donde vos vas y a lo mejor te encontrás con el hachazo en el mostrador de algún malevo de otra época. Claro. Mirá, ¿y con la referencia ahí o lo tenés que preguntar al mozo viejo? Bueno, yo soy muy curiosa y a eso es a lo que invito a la gente. A ir leyendo, mirando los cartelitos, todos los vestigios que hay en la ciudad que te van hablando de otra época, de un momento. De un momento, sobre todo, hay un momento muy particular en el que se queda el libro, porque tiene la perspectiva justa. Digo, no es ni lo tan actual que está más a mano, ni tampoco la época de la colonia. Sino, más bien, 1880, 1930, que es cuando esa Argentina quiso ser París, la París de Latinoamérica. Y había que decírselo al mundo. Y así se hicieron obras increíbles, como por ejemplo, para volver a que se incorpore la gente y nos vaya siguiendo. El Palacio de Aguas, que lo conocemos todos ahí en Avenida Córdoba. Un palacio que duró solamente 20 años en sus funciones. Un palacio que se hizo a todo trapo y para albergar solamente 12 tanques de agua. Que no servía para nada, que es cáscara. Que vino en barco, pieza por pieza, como si fuese un rompecabezas. Pero sí que tenía una función clara. No era solamente brindarle el agua potable a la gente, sino decirle al mundo, se acabó la fiebre amarilla. Ese palacio se llevó el 50% del presupuesto que había ese año para salubridad, digamos. ¿A para salubridad? Claro. Se llevó el 50%. Terrible palacio. El otro día justamente charlaba, porque tengo un amigo que trabaja en Aiza, y yo tenía entendido que en ese palacio siguen funcionando algunas oficinas abajo. Sí, hay. Están las oficinas, está también el museo del inodoro. Es muy interesante, es muy divertido ver los tipos de inodoro que hay portátiles, los primeros bidet, de madera. La verdad que hay de todo. Pero es una construcción imponente, lo que no sabía es que había venido en barco, que había venido por piezas en barco, que se había ensamblado. Pieza por pieza, millones de piezas que ya venían numeradas, y acá lo único que había que hacer era colocarlas. ¿Por qué? Porque siempre fuimos esta especie de granero del mundo, en el cual era más económico, o sea, esto pasó siempre. Era mucho más económico traer las piezas desde afuera, que vinieran en barco, a cambio de nuestros granos y de nuestro ganado, que producirlo aquí. Sí, bueno, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en ese sentido. ¿Y hay visitas? Hay visitas, creo que todos los días, a las 11 de la mañana, y también hay muchas visitas gratuitas, sobre todo para chicos de colegio. Se está dando una movida sub-30, si querés, ¿no? Ves parejitas muy jóvenes y todo. Yo me acuerdo caminar antes o hacer visitas y encontrarme con gente mayor. Claro. O con turistas, sí. ¿Viste? En general, te preguntaba el guía, hay alguno que hable en inglés, alguno que hable en portugués. Hoy son todos los mismos porteños que aprovechan, por ejemplo, ahora, esta época de vacaciones. Sí, ahí está muy de moda, bueno, yo me cruzo muchos de esos grupos en microcentro, cuando vengo caminando para la radio, donde está esa modalidad de que es gratis, la excursión, todas las visitas. Entonces, claro, pero después vos dejás una propina, ¿no? ¿Cuánto te hubiera salido esa excursión si vas por una empresa o por otro equipo? Y también se usa mucho afuera. Y acá creo que se empezó todavía, no está como tan establecido como capaz en otros países, pero está como esa modalidad de, bueno, salimos a caminar, nos paramos acá, vemos tal esquina, te cuento un poquito la historia y vamos recorriendo la ciudad. O sea, son como los circuitos más chiquitos igual todavía. O en bici también, hay muchos que lo hacen en bici. Con respecto al Palacio de Agua, hay otro también grande sobre la avenida Beiró, que también pertenece a Agua, es argentina, tiene otra fachada y está... Pero es muy lindo. Es muy lindo también, sí. Terrible edificio también. Sí, sí, sí. El otro día me trepé a las ventanas para verlo de adentro. Ahí se filmó, creo que, Exterminator, creo que una de esas películas de acción de década, de fines de los 80, principios de los 90 acá en la Argentina, y el otro día me colgué y hice la de mirar para adentro a ver cómo estaba, y no, bueno, se ven también tanques de agua, no hay demasiado. Hay tres en total, el más imponente, por supuesto, es el de Córdoba, y el tema es que nació obsoleto, porque la verdad que se crea un sistema de agua para una ciudad baja, que para cuando realmente empieza a entrar bien en funciones, ya aparece la avenida de Mayo con sus primeras torres altas. La cantidad de gente con la inmigración se empieza a duplicar y duplicar y duplicar, y esto que se había hecho, el agua no llegaba a los pisos más altos, así que se empieza a buscar otro sistema de soterramiento. Un símbolo importante en salubridad, como dijiste. Un símbolo para decir, bueno, acá estamos, esto somos, somos Argentina, una Argentina pujante. En esa época nace todo, la década del 80, 1880, ahí te aparece la avenida de Mayo, aparece un poquitito, después, en el 84, el Tortoni, bueno, y todos los caprichos arquitectónicos que te puedas imaginar. Palacios que tardaron 12 años en hacerse, como por ejemplo el de la Cancillería, el Palacio San Martín, que estaba, el dueño estaba en Francia, en realidad, muere en Francia y no lo llega ni siquiera a ver terminado. O sea, un buen palacio que lo, a ver, lo disfruta finalmente la familia. Esto pasó y las tragedias, bueno, se repitieron en un montón de palacios, vaya a saber por qué, pero es muy interesante también esas historias de los personajes, ¿no?, que habitaban o muchas veces, cuando hablo de caprichos arquitectónicos, uno de los más conocidos, por ejemplo, también es el del Cábana, ¿no? Sí. Ese Cábana que para mí, bueno, digo, se dice que los porteños somos bastante noveleros y que nos gusta, y no hay una novela más grande alrededor de la Plaza San Martín. Ahí vos tenés el Palacio Paz, tenés enfrente el Palacio San Martín, y tenés el Cábana, ahí para tratar de taparle la visión a Mercedes Castellano, simplemente porque Mercedes había puesto a una relación de su hijo con la hija de los Cábana, de Arón, Anchorena, con la hija de los Cábana, y bueno, hacen esta torre irreverente, si se quiere, porque fue de los primeros rascacielos, y digo, cuando vos haces, por ejemplo, las visitas guiadas, ni siquiera se ponen de acuerdo entre muchas cuestiones, hasta de fechas, en los palacios. Se te pueden contar, haces dos grupos, te pueden contar historias diferentes. distintas, ¿por qué? Porque el Palacio Paz es muchísimo más grande, el círculo militar es muchísimo más grande, pero cuando viene la gran depresión, y se tienen que mudar al Palacio Enfrente, que era más chico, el más chico no quiere asumir, que es como el más chico, claro. Así que bueno, hay cosas muy interesantes. ¿Y cómo te fueron llegando estas historias? ¿La fuiste buscando vos? ¿La fuiste, vos decís, yo colecciono, me fueron llegando? ¿Fuiste recorriendo vos misma? ¿Fuiste leyendo a otros historiadores? ¿Buscando las historias? ¿Charlando con la gente? ¿Cuál es el método de recolección de historias? Es de todo eso, es de todo un poco. La verdad que es como cuando empezás a coleccionar almanaques o figuritas, y después la gente ya sabe y viene y te trae, y se la cambias por otra. Se terminó armando alrededor mío, te diría, un grupo de gente, bueno, sumamente interesante. El arquitecto Fernando Carral es uno de ellos, Eduardo Dos Sisto. Al saber de este interés y del libro, bueno, armamos a veces presentaciones en distintos cafés, y se dan tertulias muy interesantes, y bueno, ahí se comparten cosas. Si tenemos que armarle una salida para fin de semana, para hacer en un día o dos, a algún turista que venga de provincia, de aquí del interior de la Argentina, o el mismo porteño se pone en piel de turista y quiere salir. Dos o tres lugares que vos recomiendes como para hacer el... Y hay tres que yo diría, el Museo de Arte Decorativo, el Palacio Barolo, si todavía no lo conocen, es imperdible, y podría ser el Picaluga. El Picaluga es muy interesante porque es un petit hotel, no hotel como lo conocemos nosotros, sino como un pequeño hospedaje. De pequeño no tiene nada, la verdad que es muy imponente, pero bueno, en relación a otros, es más chico. ¿Dónde está situado? Este está Marcelo T., y no me voy a acordar la otra ahora. Vamos buscándolo. Bueno, es muy interesante el Picaluga porque ahí está otra vez este vínculo con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de ser, con todas esas cualidades que son las que atribuyen a los porteños, y es que está construido para imponer al ojo del visitante. Es decir, lo más impresionante lo vas a encontrar hasta donde te da el ojo. Y luego cuando viene la zona de las habitaciones, la cocina, es como que fuera otro tipo de palacio. Ah, mirá. Es muy interesante esa forma de construcción que tiene que ver con impactar. Los Picaluga, por ejemplo, ellos no vivían ahí. Tenían esto como una suerte de showroom, de showroom social para conocerse. Esta era una forma de lo que hoy es Instagram. Cómo mostrarse, cómo ser visto. Bueno, los Picaluga tenían el palacio en el cual daban fiestas, etcétera, pero por eso ponían todo lo más ostentoso, todo lo mejor. Y después dormimos en la habitación tranqui. Y después tranqui, ¿viste? Sin tanta ornamentación. Marcelo T., 1560 el Picaluga, entonces, para ir a verlo. Muy bueno. Y una circulación, una doble circulación también tiene, y esto habla bastante mal de nosotros cuando digo que los ladrillos se parecen a nosotros, una doble circulación para que toda la servidumbre que era mucha no se topara, no se cruzara con los invitados. Bueno, no ha cambiado. En algunas cosas demasiado. Y acá en el microcentro también tenemos un montón de lugares. Vos vas caminando por algunas callecitas y cada tanto te vas encontrando, bueno, hay uno de los bancos acá muy importantes también, como la arquitectura que tiene o muchos edificios. O mismo acá en el obelisco que si mirás un poquito más para arriba te encontrás con una gran casita que decís, bueno, ¿cómo quedó esa casa ya perdida? Un montón de historias. Esa es genial. Otro de los caprichos arquitectónicos. Bueno, ahí había, era un comerciante, un inmigrante. ¿El de la mueblería? Claro, el de la mueblería, del chalecito, que tanto le dijeron te vas a ganar el cielo por trabajar tanto, se lo tomó a pecho y terminó haciendo esta casa. Épocas también de la Argentina donde uno con trabajo, con esfuerzo, trabajando 20 horas, se podía llegar, o sea, se podía llegar a cumplir todos los sueños y este hombre tenía ese sueño que era reproducir un chalecito que había visto en Mar del Plata en algún momento y dijo, lo hago arriba y lo hizo. Sí, nueve pisos. Muy ecléctica, ¿no? Nueve pisos tenía su, 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 su torre y, bueno, tenía el capricho de hacer el chalecito de arriba. Pero mirá la visión porque cuando se hace el chalecito todavía no estaba en lo delito. No, no estaba en lo delito, claro. Aparece después, así que imagínate la vista privilegiada y hoy ese chalecito sale en cuanto a postal se te ocurra, este, pasa un turista, compra una postal y una postal y probablemente compre eso. Pero no se puede ver, no se puede visitar. No, no, hay mucho misterio alrededor de ahí. Hay gente que quiso poner mucho dinero de cadenas internacionales, de televisión, y no pueden ingresar. No pueden acceder. Es impresionante, si nunca lo vieron, prestenle atención a las fotos del obelisco porque van a ver rascacielos, carteles de la M dorada, y de repente el chalecito en altura después del noveno piso hay una casita tal cual la podrías ver en Mar del Plata en ese tiempo. ¿Y la historia del Varolo cuál es? La historia del Varolo está muy vinculada, por lo menos es lo que se quiso creer o se consensuó. Hay voces disidentes que dicen que no tiene tanto que ver con la Divina Comedia. Yo me compré el cuento entero. La verdad es que sí. Elegí creer también. Sí, la verdad es que toda la construcción, la circulación, todo está en sintonía con lo que son los versos y las estrofas de la Divina Comedia. La verdad que es tremendo. Pero además, bueno, es imponente. Fernando Carral, que lo nombré recién, es el arquitecto que hizo que vuelva a tener en funcionamiento el faro. Fue uno de los primeros faros que alumbraba toda la Avenida de Mayo de punta a punta. Bueno, en el 2010 él hace que se vuelva a iluminar. Y esta es la gente que vale la pena, ¿no? Un montón de gente que así como se luchó por ese faro, hoy tuviste en los últimos 10 años mucha gente pujando para que se vuelva a poner en funcionamiento el molino y ahí está. Ya pronto vamos a tener visitas guiadas y todo. Lo que vamos a tener no es solamente la remodelación, la refuncionalización, etcétera, sino que además va a haber un museo y hasta se dice el pan dulce con la receta original, todo. Ah, bueno. Completo, lo material y lo inmaterial y absolutamente todo va a poder volver a verse que la verdad es un disfrute tremendo. Palacio Barolo venía de Mayo 1370, ahora es un edificio de oficina, me toca ir porque mi psicólogo atiende en el Palacio Barolo así que voy todas las semanas casi. Qué suerte. Y es impresionante la cantidad de turistas cada vez que voy que están haciendo visitas guiadas, subiendo, bajando, subiendo, bajando y ahí sí veo mayoría de extranjeros cada vez que voy lo aprovechan. Y prácticamente al lado tenés el edificio de la inmobiliaria. Ese también en el 1994 se le vuela una de las cupulitas que tiene, cupulitas. Ahí tuve el placer de entrar, vos me decías cómo te llegan las cosas, este, primero empezás por lo fácil, la visita guiada, bueno, acá a través de gente que empezás a conocer este lugar no se puede acceder porque se reside una familia normal como cualquiera de nosotros con un poco más de dinero que tenía el sueño de comprar este lugar y tan nobles porque ellos lo que dicen es, nosotros lo que sentimos es que esto no es nuestro, estamos cuidando el patrimonio de todos los argentinos porque algún día nosotros no vamos a estar más y lo que queremos es que esto esté cuidado. Y pude acceder a la cúpula, cúpula que desde abajo parece una cosa chiquita y cuando empecé a subir me dijeron sacate los zapatos porque esto es todo original, piso original, eso sí, te vamos a pedir mucho cuidado, empiezo a subir la cúpula y no terminaba más, era un altillo y otro y otro, eran como tres o cuatro pisos, solo la cúpula. Ajá. Tremendo. Es tremendo. Una belleza. Y algunas cosas que no estén tan presentes, alguna perlita que vos decís, bueno, esto no es tan conocido como esta puede ser, como la acabas de nombrar, pero vale la pena. Oh, a ver, qué podría ser. O alguna que se te venga a la cabeza del libro que es conocida pero que también vale la pena. Bueno, por ejemplo, la pista o el mini autódromo que tenía el Palacio Kreisler. Palacio Kreisler no suena tanto porque en realidad hoy se lo conoce como el Museo Renault, que ahora es un complejo de loft. Sí. Ahí funcionaba una concesionaria que vendía autos Kreisler. Entonces, Mario Palanti, el arquitecto que hizo el Barolo, diseña con su lápiz genial un autódromo arriba para poder probar los autos. con gente, con público, con espectadores y todo. Ah, no solo la pista pelada. Claro. Podrías buscar alguna foto, hay muy poquitos registros de esto pero hay una foto blanco y negro que es espectacular. Si Telemax nos sigue con Palacio Kreisler la ponemos ahí. Mirá, ahí está. Oh, qué rápida esta producción. No, no puede ser esto. Bueno, mirá que nivel de pista. No es que era una pistita. impresionante. Bastante parecido ese con Cervo. Te digo que ahora son loft pero la fachada es bastante parecida. La fachada es parecida. Eso fue copiado el modelo de una pista que hay así muy parecida creo que de Ferrari no me puedo acordar ahora en Italia. Lo replicaron acá. Bueno, hoy eso ya no existe. No tenía idea que esto hubiese existido en la ciudad. Sí, sí, la verdad que hubo cosas muy geniales. Una época que te habla de un poderío de la Argentina impresionante. en el Museo de Arte Decorativo por ejemplo algo que me llamó la atención es un palacio creo que de los más grandes que hay en la ciudad de Buenos Aires que no se construye primero y se lo decora después sino que a partir de un tapiz bueno, con hilos de oro y plata y que la verdad es una genialidad gigante a partir de ese tapiz se hizo toda la construcción para que el tapiz quedara simétrico y en el centro y siempre con la continuidad de puertas ventanas etcétera siempre en simetría una locura o sea que donde había una puerta y al lado no tenía por qué haber otra puerta pues tenía que haberla para que haya puerta, cuadro, puerta columna opulencia en ese momento pero mostrada al mango entonces ellos por ejemplo hicieron la biblioteca y detrás de donde se sentaba el dueño estaban los libros enfrente no podía haber libros de ninguna manera porque estaba la puerta de salida por algún lado tenías que entrar o salir pues replicaron el lomo de los libros exactos iguales a los que estaban detrás falsos no eran libros eran hechos de madera y con una técnica así que exactamente igual es como si fuera un espejo con todos esos caprichos que vos decís bueno la verdad que había mucho dinero en nuestro país vos salís a caminar por las calles de Buenos Aires o de otros lugares también pero imagino que debes ir ya con otros ojos con esos ojos esa mirada más curiosa y decir bueno cómo será la historia de este lugar cómo será la historia cómo puedo entrar a quién llamo claro cómo haces ahí para empezar a buscar y todo eso un porteño que quiere empezar esto como decíamos antes con Efra empezar a salir y a ir a conocer lugares que capaz sí los tenés de nombre pero nunca como los vas a visitar porque decís bueno hoy pasa viste que pasa acá como tengo el obelisco todos los días y nosotros siempre decíamos la verdad que o por lo menos para mí trabajar a media cuadra del obelisco que sabemos que la zona es un caos pero yo agradezco porque todos los días ver el obelisco para mí es un gran paisaje es algo icono acá de la ciudad de Buenos Aires que decís es lindo verlo me imagino que vos tenés esa mirada cada vez que vas por las callecitas de Buenos Aires y vas viendo sí sí súper súper curioso y es empezar como todo porque en realidad cuando vos arrancás por una visita sencilla probablemente salga un disparador nuevo a lo mejor un arquitecto que es el mismo que hizo tal cosa entonces vas a ver esa otra tal cosa porque decís bueno si el arquitecto era tan genial vamos a conocer más de su obra y vas a ese otro y todo tiene conexión porque la realidad es que no hubo tantos arquitectos ni tantos era esta época que te digo de 1880 hasta 1930 que es cuando empiezan a surgir ya el hormigón armado y las torres hacia arriba y se sale un poco del Arnubó y se pasa al Ardeco y hay un cambio por eso la ciudad de Buenos Aires es tan ecléctica y a veces tenés dos edificios contemporáneos pero que difieren totalmente en lo que es la estética que parece que fuera uno de un siglo y otro del otro a lo mejor se hizo uno en 1928 el otro en 1933 pero el quiebre que hay ahí en 1930 es tremendo es realmente tremendo y tiene que ver bueno con los materiales una crisis que se venía hay un cambio muy abrupto y es parte de la belleza y es parte de la idiosincrasia también Mariela el que quiere conseguir el libro lo puede hacer en su librería amiga o está en formato digital está agotado así que lo que los invito es a bajarlo gratis en Dunken en la página de Dunken y en Amazon que tiene un precio simbólico creo que es un dólar porque no se puede poner cero pero sí lo pueden bajar gratis bueno ya saben entonces porteños o quienes vengan a Buenos Aires para poder caminar y disfrutarla leyendas de ladrillos y adoquines de Mariela Blanco se lo bajan le dan una leída y aprovechan ahí las historias para ir a caminar a Buenos Aires y a mirar con esos ojos curiosos que dice Maga muchos pasamos de largo muchas cosas ni miramos para arriba a veces que vamos con la zanahoria adelante y ni miramos para arriba acá mismo caminando corrientes hasta el bajo tenés edificios que son terribles acá a media cuadra la ideal una confitería que hacer ahí me pasó cuando salí de acá de la radio cuando vine en otra oportunidad vi que estaban martillando y yo dije me tienen que dejar entrar así que les mostré el libro no sé qué y el capataz que estaba ahí me dejó pasar y es hermoso lo que están logrando sí el otro día hubo un accidente ahí lamentablemente me tocó verlo de testigo pero ojalá que lo que lo inauguren rápido sí porque está de 2016 sí sí bueno ahí hay muchas cosas que han tardado mucho y que ahora están empezando como nombrábamos recién lo del Molino el Hotel Chile por ejemplo ahí se hizo se acaba de hacer esto es nuevo 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 también en Avenida de Mayo si no me equivoco es 1100 toda la cúpula reconstruida en 3D porque no quedaban prácticamente o sea hubo un incendio ahí hubo un hecho si se quiere pasional que terminó en un incendio esa incendiosa cúpula y ahora se hizo entonces se reconstruyó a partir de algunos dibujos porque no había planos no había quedado nada ¿en 3D cómo? ¿con impresoras 3D? claro sí, sí, sí con un sistema con un sistema 3D por lo menos es lo que sé por lo menos el diseño no, no, el diseño también hay una una actividad que hemos recomendado a veces y que Majo siempre me dice todavía no fuiste todavía no fuiste que se llama Alververaz ah, fui divino divino que proyectan sobre las cúpulas de Buenos Aires divino búsquenlo en las redes Alververaz eso es una especie de mapping como se hizo en el Bicentenario ahí arranca después empieza a ser más famoso en el mundo lo ves en todos lados lo ves siempre para Año Nuevo en Dubái es excelente en el Arco del Triunfo y acá está muy bien hecho porque además tiene onda entonces es una forma de vivir el patrimonio con música electrónica creo que sale la cruel que está detrás de todo eso también sí, es básicamente acceder a una de las terrazas en donde te sirven algo para tomar hay música y empiezan a proyectar en los edificios contiguos y en las cúpulas contiguas que no lo quieren decir pero yo se los voy a decir es en un hotel que está enfrente del Barolo entonces la proyección es sobre el Barolo y la verdad que es un un ambiente muy lindo muy familiar porque van familias completas van parejas jóvenes pero bueno con un trago en la mano otra manera de conectar también todo más muy ameno y esa es un poco la idea por eso se ha cambiado tanto como te digo de estas cosas que parecen que huelen a humedado es más estos temas no se hablaban en una radio FM sí claro me parece que por suerte empezaron a tener como este costado vintage cool con onda claro y ojalá que quede así y que lo podamos aprovechar totalmente totalmente y yo estoy en las redes para eso a ver claro así como yo encontré tanta gente tan valiosa que muy generosamente te ofrece la información que conoce yo también estoy para aportar lo mío bueno no en Instagram Mariela Blanco TV y en Twitter Mariela Blanco 26 me buscan ahí está Mariela Blanco TV Instagram Mariela Blanco 26 en Twitter la buscan le consultan y tienen su salida por Buenos Aires asegurada con historia para mirar gracias Mariela un placer muchas gracias seguimos en Buena Data hasta las 5 no se vayan la visión a la visión a la visión ¡Gracias!